Un atuendo utilizado por nuestros antepasados está siendo rescatado por costureras artesanas de Panchimalco. La periodista Jennifer Hernández nos cuenta de qué prenda se trata. Los tradicionales telares de cintura en el municipio de Panchimalco no han quedado en el olvido. Un grupo de costureras desde hace dos años está fabricando diferentes productos, donde estos telares son los protagonistas. Es un juego de colores por el que el sisipaste debe pasar para que la lana obtenga firmeza y así se pueda crear esta joya artesanal. Los procesos son urdir, enfiotar y amarrar. Son ya para la ubicación de los palos, para que uno ya después solo va llenando el tejido, ya solo va moviendo, pero lleva muchos procesos. Hay que ubicar los hilos, que es el urdino, y de allí enfiotar. Son los que van separando las dos capas. Y luego después este se está, se comienza a llenar ya. Para terminar ya va saliendo la tela. Cada una de las prendas elaboradas en este taller tiene una peculiaridad, y es que llevan parte de la historia y tradición de Panchimalco, el telar de cintura. Este telar se revive aquí en Panchimalco, porque como este telar es histórico, el telar es nativo de aquí, ¿verdad? Lo hacían la gente, la gente, por ejemplo, nuestros abuelos. Nosotras nos sentimos valoradas con el trabajo que hacemos. Sentimos que trabaja, porque dice que lo que más se vende es telar, las prendas con telar. Si nosotras aquí usted ve que no tenemos mucho, porque esas prendas, casi prendas hechas, prendas vendidas. Diseñan, seleccionan las telas, miden, cortan, cosen, tejen y dejan surgir la creatividad. Elaborando hermosas prendas y accesorios artesanales. Nosotras elaboramos los cojines, que como podemos ver este, está elaborado con tela y una parte con tejido, que es tejido en el telar de cintura. Y también tenemos cojines bordados, bordados con lana, pero a mano también. Llaveros, monederos. También tenemos colas. Elaboramos bolsos. Vinchas. Vinchas, así podemos ver las vinchas. Y la camisa de hombre, que es esta, que como podemos ver, lleva bastante paño pancho. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.